¿Qué tal amigos? Mi nombre es Angélica Álvarez y otra vez me encuentro en el centro de Cuernavaca. Esta vez estamos visitando Teru Teru, un restaurante de comida japonesa. Y para platicarnos más sobre lo que podemos encontrar aquí, está conmigo Diana. ¿Cómo estás Diana? Hola, ¿qué tal Angélica? Bienvenidos a Teru Teru. Estamos aquí ubicados en Gutenberg 8. Somos un restaurante de comida japonesa. O sea que pueden encontrar takoyakis, ramen, sushi, onigiris. Pero además también tenemos waffles, dulces, salados, frappés, malteadas. Y bueno, ahora como novedad hemos incluido hamburguesas y hot dogs en nuestro menú. Oye, qué rico Diana. Platícanos a partir de qué hora podemos encontrar su servicio. Estamos trabajando vía Uber Eats de 12 a 18 horas. También servicio a domicilio y servicio para llevar. Para el servicio a domicilio nos pueden llamar al teléfono 777-318-2045. O comunicarse a través del Facebook que se llama Teru Teru Centro. Perfecto Diana. Oye, ante esta contingencia pues ustedes han tenido que aplicar estas nuevas medidas. Y platícanos más o menos cuántas personas trabajan aquí. ¿Cuántas familias se ven beneficiadas de este trabajo? Somos 10 familias las que trabajamos en este lugar. Y a su vez estas, bueno, hemos decidido no cerrar para seguir trabajando y seguirnos manteniendo. Pero también lo que es muy importante del consumo local es que aparte de que nos consume a nosotros y a nuestras familias, también nosotros consumimos de lo que está aquí alrededor del centro. Entonces se hace como una cadenita de ayuda y de, para todo lo que sería por lo menos el centro de Cuernavaca. Perfecto, muchísimas gracias Diana por recibirnos aquí en Teru Teru. Y bueno, ya saben, esta buenísima opción para comida japonesa. Gracias Diana. Sí, de nada los esperamos. Y recuerden que cumplimos ya 10 años, entonces los esperamos próximamente para recibirlos porque va a haber mucha música en este lugar. Gracias. 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 Gracias.